¿Por qué si la zona donde finalmente apareció el submarino fue la recomendada por las armadas de Estados Unidos, Inglaterra y Chile en noviembre del año pasado? ¿Por qué recién se hizo la búsqueda al final, cuando ya se cumplía el contrato con esta empresa? Y algunos hacen, digamos, relacionan que haya aparecido justamente cuando se cumplió un año de la desaparición del submarino. Bueno, primero, ese punto en realidad se especificó luego de tener la información de la CTBTO sobre la explosión que habían escuchado o el ruido, la anomalía acústica que se había escuchado en los sensores mundiales. A partir de ahí, cambió el rumbo de la búsqueda, todos los barcos se concentraron en esa zona, porque no había dudas, casi ninguna duda, de que por el rumbo que llevaba el submarino, por las últimas comunicaciones que había tenido el submarino y por el lugar donde se había producido la explosión, no había duda, o casi ninguna duda, de que ese era el lugar donde se había producido esta tragedia. Imagínese usted que en ese momento estaban todas las armadas del mundo buscando el submarino con otra tecnología, pero con tecnología de altísima definición. Y alguien me preguntó hace unos días, ¿se puede haber pasado por la zona y no haberlo visto? Pasaron todos esos barcos por esa zona, incluso los barcos de la Armada Argentina, y nunca lo pudieron detectar. No era fácil, y siempre dijimos, no es fácil encontrar un submarino, y menos en las profundidades en las que lo hemos encontrado. Así que bueno, yo creo que obedece un poco a las dificultades que hemos tenido. La empresa tenía libertad para buscar, esto fue una exigencia de la familia, porque muchos familiares sostenían de que no era la zona adecuada en la que estábamos buscando. Entonces le dimos libertad a la empresa, le dimos toda la información, y además la libertad para que ellos buscaran donde lo creyeran más conveniente. A tal punto que en los últimos dos días, por indicación de las familias y también de la jueza, el barco fue 200 millas más al norte a buscar un punto donde se decía que se habían escuchado ruidos de cascos. Ahí se verificó, no se encontró nada, y en la noche del día de ayer, de antes de ayer, el día 15 a la noche, yo recibí una llamada volviendo de Mar del Plata, habrán sido las 10.30 de la noche, no recuerdo el horario, el almirante Millán me dijo que la empresa que se estaba yendo ya a Sudáfrica, y eso lo habíamos acordado, se habían cumplido los primeros 60 días, había revisado toda la cartografía que tenía, y habían encontrado un punto que para ellos era de sumo interés. Obviamente nosotros no quisimos despertar grandes expectativas porque ya estábamos curados en salud con este tema, y el barco o la empresa dijo que tenía orden de volver, se volvió 200 millas al lugar donde tenían esta visión. Y bueno, anoche, a medianoche, el almirante Millán me habló para confirmarme de que esa imagen era del submarino Ara San Juan. Gracias.